¿Qué tal amigos? Estamos en Banegas, San Luis Potosí. Bueno, pues es el municipio que ha sido declarado municipio de la esperanza con este virus que esta pandemia que se está viviendo en nuestro país y en todo el mundo. Bueno, pues Banegas, municipio de la esperanza, donde ya abre sus puertas y hacer una vida normal con las diferentes medidas que ha dado el sector salud para la gente de Banegas.